Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca se robaría delantero de rayados y ya tienen a su reemplazo. A una semana de iniciar el Apertura 2023, el equipo de los rayados de Monterrey podría sufrir la baja de uno de los referentes en el actual proceso de la institución, pues el equipo de Toluca está urgido por encontrar un reemplazo de opulencia ante la baja de Carlos González y Leonardo Fernández. Ante esta situación, buscan al crack de la pandilla, Rodrigo Aguirre, que desde la llegada del estratega Fernando Ortiz ha causado impresión, ya que ha tenido un cambio de 360 grados y ahora parte como favorito por el argentino para representar al equipo en el ataque, junto a Germán Berterame. No obstante, es el delantero que el entrenador Ignacio Ambriz solicitó rigurosamente a la institución, por lo que los del Nemesio Díez lanzarán todas las carnes al asador para vestir de rojo al uruguayo, y tal parece que podría darse, ya que en Monterrey ya hicieron oficial su nuevo delantero, y pinta para ser top, añadiendo que, el director deportivo, José Antonio Noriega, también tiene a la mano la media punta que pidió el Tano. En la Sultana del Norte no quieren perder más tiempo y ya se adelantaron con un delantero que tiene números impresionantes y ya reportó en el barrial. Lo positivo es que es un mexicano con 15 anotaciones en 18 compromisos terminando su líder de goleo con su exequipo. Se trata de Mario Cota, quien proviene del búho CFC, que con 17 años ilusiona a todo México con ser el próximo crack, no solo de la pandilla, sino que también en Liga MX y un futuro prospecto para la nación. El sinaloense ya reportó en la institución. Por otro lado, Tigres UANL se deshace de una figura y su futuro está en Cruz Azul o Toluca. El panorama del fútbol mexicano se encuentra agitado por las especulaciones en torno a Nicolás Diente López, delantero de los Tigres UANL. Los rumores han sido avivados por las recientes ofertas que han llegado procedentes de Cruz Azul y Toluca FC. El futuro de Diente en la Liga MX es incierto, pero su calidad y potencial no pasan desapercibidos. Los Tigres de la UANL se encuentran en un proceso de reestructuración. Ante la llegada de la apertura 2023, el club busca cambios, lo que ha llevado a la consideración de salidas de jugadores extranjeros, incluyendo a Igor Liknovsky y Nicolás López. El interés por contar con los servicios de Diente López ha llevado a que Cruz Azul y Toluca FC sean los protagonistas de este capítulo en su carrera futbolística. Ambos equipos ven en el delantero uruguayo una oportunidad para reforzar sus respectivas plantillas. La incertidumbre rodea el futuro de Nicolás Diente López, quien evaluará las ofertas recibidas. El uruguayo busca asegurar un lugar donde pueda demostrar tener una participación más destacada. El desenlace de esta historia marcará el próximo capítulo en la carrera de López y será seguido de cerca por los aficionados al fútbol mexicano. Por último, Toluca volvió al trabajo con miras a dos juegos amistosos que enfrentarán esta semana. De vuelta en casa tras enfrentar un juego de preparación en UTA, Estados Unidos, los Diablos Rojos del Toluca retomaron entrenamientos este lunes, a las 10 horas en las instalaciones de Metepec, donde realizaron un trabajo de muy baja intensidad. Se trató de un trabajo regenerativo para poder recuperar al plantel del viaje y del partido del sábado, y con la intención de poder preparar los dos partidos programados para esta semana. Los Diablos se medirán a Pumas en la cantera el miércoles y a Puebla el sábado en la cancha del Estadio Nemesio X. Con la fecha de arranque de torneo cada vez más cerca, los Diablos buscarán sacar el máximo provecho a estos encuentros, con la finalidad de llegar en las mejores condiciones y aspirar al triunfo en el inicio de la competencia, el 2 de julio próximo, ante Necaxa, en el Nemesio X.